En el video del día de hoy, Alexi y Kaplay son contratados para desactivar bombas mega explosivas Y para ayudar al trabajar en equipo Kaplay será el desactivador, mientras que Alexi tendrá que leer el manual de instrucciones para lograr la desactivación ¿Podrán desactivar todas las bombas? No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar, ¡BOOM! para más videos de este estilo Así que, sin más que decir, ¡VAMOS CON EL VIDEO! ¡Ok, Alexi! ¡Aquí estamos con nuestra primera bomba como desarm... ¡Desarmar bomba que somos, loco! Y ya solo nos quedan cuatro... No sé si confiar mucho Sí, 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 nos queda cuatro con cuarenta y cinco minutos y tenemos que desarmar esto rápido ¡Ok! Entonces... Vale, lo que tiene la bomba, te explico Tiene unos teclados, tiene unos cableados y una pantalla con un número ¡VAMOS GANORDE! ¡VAMOS PRIMERO CON EL TECLADO, BRO! ¿TECLADO? O sea, ¿te refieres a los símbolos extraños? ¡Ajá, ajá! Mira, mira, te los marco Tiene una B, tiene una C con un puntito en el medio ¿Una B? ¡Pero ninguna es una B! ¡Una C! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Es como una T con B! ¡Vale, vale! Vale, vale, es un... Otro tiene una C con un puntito Otro parece una P, pero al revés Una P al revés Que sería una Q Y el último es como un candelabro Vale, vale, entonces vas a tener que presionarlos en el orden que te diga Primero el candelabro Ya, ya está Vale, segundo sería la B La B ¡Listo, ya está! ¡Ya está! Ok, después de eso vendría la C con un puntito en medio A ver, C con un puntito en medio Y la última, la Q ¿La Q? No hay ninguna Q ¡Ah! Ok, 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 ok ¡Cierto, cierto! ¡Están expertos! ¡Expertos, Bob! Ok, bro, ya hicimos uno Nos queda, eh... Hay unos cables Y uno que tiene una pantalla No, para los cables soy terrible Vale, 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 vale Déjame... Busco el apartado de cables Cables, cables ¿Dónde están los cables? ¡Búscalos! ¡No sé! ¡Vale! ¡Los he encontrado! ¡Ay! ¡Ay! ¡A eso va a creer que fuera! Silencia ¿Qué? ¡Había una alarma! ¡Alarma! ¡Sí, sí, sí! ¡Me puse nervioso! Vale, vale, vale En caso de cables, ¿qué número de cables tiene? Ah, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Todos los cables ¡Qué pedo! ¡Seis cables! Vale, vale En caso de seis cables Si no hay cables amarillos Y el último dígito del número serial es impar Corta el tercer cable El tercer cable... ¡Pero sí, sí! ¡Hay cables amarillos! ¡Ay, no! ¡Sí, sí hay amarillos! ¡Sí hay amarillos! ¡Se apagó la luz! ¡Ah, vale, vale, vale! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No veo nada! ¡Se apagó la luz, loco! ¡Enciende la luz! ¡No veo, no veo! No, pero lo único que hace es que no hay amarillo Hay amarillo Hay amarillo Hay amarillo, ok, ok, ok Ah, de lo contrario Si hay exactamente un cable amarillo Y hay más de un cable blanco Corta el cuarto cable Ah, no Hay solo un cable blanco Ah... Vale, de lo contrario Si no hay cables rojos Corta el último cable Vale, vale El último ¡Ok! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Bro! ¡Ahora! ¡Ok! ¡Buah! ¡Qué respiro! Sí, sí, ahora lo que queda O sea, tenemos un minuto con 52 Casi dos minutos No, nos queda casi nada de tiempo ¡Corre, corre, corre, corre! Y el otro es una pantalla Con un número ahí Un 1 Vale, eso es memoria Eh... Sí, ok Esto va a ser por etapas Presta mucha atención Si el monitor es 1 Presiona el botón en la segunda posición Ah... Es 1 Y el segundo Ya está, ya está Vale, 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 vale Exacto Ok, segunda etapa Ah, si el monitor es 1 Presiona el botón con la etiqueta 4 No, es 3 Es 3 Es 3 Es 3, ok, ok, ok Si el monitor es 3 Presiona el botón en la primera posición El primero Ok, ok Ahora es el número 1 1 Si el monitor es 1 Presiona el botón con la misma etiqueta Que presionaste en la etapa 2 En la etapa 2 fue... ¿Cuál fue el de la etapa 2? ¡No qué sé! El 3 Busca cuál fue el 3, loco Ah, vale Si el monitor es 1 Presiona el botón en la etiqueta 4 ¿Cuál era? El 3 El 3 era el primero El 3 Presiona el botón en la primera posición Va, el primero ¡No era! ¡No era! Bro, pero es que... Ok, ok, ok Etapa 4 Si el monitor es 1 No, toca regresar todo desde el comienzo ¡Lensi! ¡Eh! Si el monitor es 1 Presiona el botón en la segunda posición Ya me estoy liando Vale, vale, dale Segunda, vale, vale Ya, 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 ya Ok, si no acaba el tiempo Es 3 Es 3, ok Presiona el botón en la primera posición Corre, 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 corre Vale, vale, ya, ya, ya Nos quedan 3 cosas Dale Ahora es el 3 ¿Qué número es? El 3, el 3 Presiona el botón en la tercera posición El 3 Listo, listo, listo Ahora quedan dos etapas El 3, el 3 de nuevo Presiona el botón en la misma posición Que presionaste en la etapa 2 No, loco Explotó la bomba Me ha explotado ¿Y muriste? Por desgracia, sí Pero sobreviví Vale, bro No volvieron a contratar Después de la última explosión Y ahora tenemos que desarmar Otra bomba Sí, sí Solo, solo casi pierdo un brazo Sí, sí, sí Perdón, perdón, loco Mira, ahora En esta bomba tenemos unos cables Pero son un poco distintos Tienen números y letras Buah, estos son bastante complicados Son una secuencia, ¿ok? Presta mucha atención Vale, vale, vale En este módulo hay varios paneles con cables en ellos Pero solo un panel es visible a la vez Cambia de panel Usando los botones con flechas Vale No cambies al siguiente panel Hasta que estés seguro de haber cortado Todos los cables necesarios en el panel actual Vale, vale Acá ahorita me encuentro con tres cables Ahí está el uno conectado con el A Con la A El tres con la A también Y el dos con la B Ok, presta mucha atención Aparición del cable Primera aparición rojo O sea, si el primer cable es rojo No, es azul Vale, aparición del cable azul Ok, ok, ok Primera aparición del cable azul corta el B Corto el B Exacto Seguro Seguro Ahí está, ya lo corté Vale, ehm Aparición de cables negros Ok, ehm Vale, pues ya corté el negro ¿Qué? No pasé Estaba con el B Primera aparición de cable negro Ah, esperate, esperate, esperate Ah, tenía que confirmarlo Listo, listo Ya cambio, ya cambio de este cable Ok, ok, ok Ahora sale cuarto, cinco, seis, ABC Ok, ok Tenemos Yo por eso es que fui fatal en matemáticas en la escuela Ah, vale Primera aparición de cables azules Corta el cable B Vale, vale O sea, tienes que hacer ya la segunda Porque la primera la pasamos ya Ah, vale, vale Segunda aparición de azul A o C Eh, la azul está en la A Vale, pues cortala 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 Vale No era ¿Qué? Ok, 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 ok La acabamos de fallar Eh, tenemos otras oportunidades, vale Eh, vale Se supone que ahora irían los cables negros Claro Segunda aparición de cable negro A o C Tercer aparición Vale, A o C de nuevo Pero es que C C hay cable En C no hay cable Están todos en la B Todos están conectados con la B Tercer aparición B Claro, y hay dos cables negros Pero no sé qué número es Pero es 5 Ah, corta alguno de los dos A la suerte Vamos Al 5 No puede ser No Al 6 De una Rápido, rápido, rápido Aquí no hay cables ¿Qué? 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 No hay cables No hay cables Pasamos al último La última, Alexi Tienes Vale, vale, vale Dos rojos y un azul Aparición de cables Primera aparición azul ¿En qué aparición estamos? Yo ni sé En la azul está en el 11 con la B Juegatela, loco Juegatela No entiendo nada Al azul ¡No! ¡No! Por favor ¡No! Ok, Alexi Ahora Estamos con la última bomba Y si fallamos aquí Nos van a despedir Pero Si la desactivamos Nos van a ascender Papu Ok Es eso Irnos a trabajar en el McDonald's Que viéndolo bien El seguro no nos cubre Tanto como pensábamos Capley Sí, es verdad Bueno, Alexi Mira, te informo Que ha tocado laberinto ¿Laberinto? Claro También los cables con las letras Pero vamos por el laberinto primero Ok Indícame más o menos Donde está tu puntito blanco Y las dos Las dos referencias Mira, te digo La Donde tengo que llevar Llegar Que es como un triángulo Está en el lado izquierdo Que está a dos A dos a la izquierda Ok Estoy Abajo tengo dos cuadros más Arriba tengo Uno, dos, tres Y arriba de mí Hay un Un cuadrito Que está encerrado En algo verde Ok Te has explicado Lo peor posible Capley Pero creo que te entendí Creo que te entendí Vale Voy a intentar guiarte Pero necesito Que me des la ubicación exacta De tu cubito Vale, mira ¿Ves? El triangulito Está en el lado izquierdo A dos cuadritos de mí Por eso Pero si no sé Donde estás tú No puedo ubicarme Estoy en el centro Mira Tengo dos cuadros Para bajar aún Ok Tengo tres Para ir a la derecha Ah, vale, vale, vale Perfecto, perfecto Ya te ubiqué, ya te ubiqué Ok Lo primero que tienes que hacer Es girar a la derecha Ya está Uno a la derecha Uno a la izquierda Y otro a la derecha Júrate ¿Cómo? Uno arriba Y otro a la derecha Lo siento, lo siento Estoy un poco nervioso Y otro a la derecha Ok, ya está Ajá Ahora, hasta arriba Dos arriba, dos arriba Uno, dos Ok Tienes que ir tres a la izquierda Uno, dos Tres Ya, ya Y ahora bajar dos Uno, dos Ok Tira para la izquierda Y luego todo para abajo Izquierda Y para abajo ¡Listo! ¡Desarmada! ¡Ahora! ¡Los cables con letras, loco! ¡No! Ok, ok, ok Eso es complicado Full concentración, Capley Por esto no atención Me estoy buscando las indicaciones Ok Ok Si hay primera persona Del cable rojo 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 está con la C Y está conectado con la C ¡Córtalo! Vale, vale, vale Lo corto Ok Y el negro está conectado con la A ¡Córtalo! Lo corto también ¡Vale! ¡Pasamos! Ok ¡Uuuh! Ahora hay dos Hay dos Hay dos negros Que ese ya sería la segunda Y la tercera, ¿vale? Segunda Si está conectado a A o C ¡Córtalo! Vale, está conectado Y ahorita El otro En la tercera vez Del negro Está conectado con la C ¡Se aparon las luces! Que si está conectado con la B No lo corta Si no, no Vale, entonces no Ok, pasamos ¡Uuh! ¡Ahora! Vale, vale, vale Vale, ahora aparecieron otra vez Negros Ya sería El siguiente El siguiente Sería Cuarta aparición Ok Si está conectado a la A o a la C ¡Córtalo! Vale Ahora otro negro más Si está conectado a la B ¡Córtalo! Vale Y otro más Otro más Está conectado a la A Y si está conectado a B o C ¡Córtalo! No, entonces no Ok Vale, ahora Segunda aparición Segunda aparición de los rojos Si está conectado uno de ellos a B ¡Córtalo! No Ahora El que le sigue también es rojo Que sería la tercera aparición Vale Si está conectado a A ¡Córtalo! Vale, vale ¡Uy! ¡Pérate, espérate! ¿Qué es esta alarma? ¿Quién es esta alarma? La aparición del azul Está conectado a la A No, no lo cortes No lo cortes Tiene que estar conectado a la B ¡Eh! ¡Pasamos, pasamos! ¡Vale! ¡Nos queda un botón! ¡Nos queda un botón! ¡El botón, el botón, el botón, el botón, el botón! ¡Rápido, que nos morimos! ¡Es amarillo y se mantiene! Vale, 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 vale Entonces, si el botón es azul Y el botón dice abortar Mantén el botón Y ve a la sección Ok, este no es No, es amarillo y dice mantener Tengo una pregunta ¿Tienen baterías en la bomba? Eh, baterías Tengo dos De las pequeñitas Vale No, no, hay otras dos más ¿Qué? Si hay más de una batería en la bomba Y el botón dice detonar Presione inmediatamente Y suelta el botón No, 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 no Dice detonar Dice mantener Si hay dos baterías en la bomba Y hay un indicador encendido Con la etiqueta FRK Presione inmediatamente el botón No es ese Si el botón es amarillo Mantén el botón Y ve a la sección Soltar un botón pulsado Vale, vale, vale Alumbra rojo Alumbra rojo Vale Rojo, 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 rojo No hay rojo Franja de otro color Suelta cuando el temporizador Tenga un uno En cualquier posición Vale ¡Ya está! ¡No hemos pasado! ¡No hemos logrado! ¡Vamos! Tremendo Como los mejores desactivadores ¡Eh! ¡Let's go! Ascenso Y todos los miembros completos ¡No! 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 Gracias por ver el video.